Pero bro, a mitad del tema, sinceramente, Eladio me ha callado la boca. Mi gente hermosa, vamos a reaccionar al bizarrap de Eladio. Soy Daruma y no solamente me dedico a reaccionar, acabo de hacer una sección increíble, si te gusta el rap te va a gustar. Diferentes expertos analizan las batallas y el rap, por ejemplo, profesora de canto o la profesora de literatura que analizó y explicó qué le parecían las batallas. Ahora sí que sí, hermano, esto empieza ya. Perdón, hazme, pero tampoco conozco a este artista, así que va a ser mi primerita vez. Vaya barba más perfecta, hermano, parece que acaba de llegar de Turquía. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Tengo más cubanas que en Hiale ya no querían coro cuando no había. Son todos fecas, pero ya sabía. ¡No! Me jodí por todo lo que tengo, así que tú no me digas cómo vivir mi vida. Llego en mis cuello con el lado. Y está todo hielo frío de este lado. ¡Oh, qué bonito eso! ¡Oh, amigo, amigo! Ahora estamos empezando a hablar el mismo idioma. Esto sí, esto sí. ¡Esa voz que ha puesto! ¡Uh! Todavía no. Esta movie que estás viendo es doble tanda, blanco y negro, ustedes son oso panda. ¡Oh, no, tío! Que te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda para gente como ustedes. Estoy buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a Kenva. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. ¡Uf! Estaba pensando, bueno, está bien, el bizarrán me está gustando, pero no es el mejor que he visto. No es... no me está llamando tanto la atención. Pero, bro, a mitad del tema, sinceramente, el radio me ha callado la boca como una perra. O sea, muy bien, muy bien. ¡Qué bonito! El primero de Puerto Rico que rapea con el Biza. ¡Uh! ¡Yes! Sacamos este tema, su iPod para arriba, desliza. ¡Oh, yes! Violeta, más violeta que la cabeza de Frisa. ¡Yeah! Yo soy de la H, pero no la H, que está en mi camisa. Primero la H, después va la U, después va la M, la H, a O. Soy de la H, no la de Travi, yo tengo la salsa, provecho en la O. Quieren que me crache, dicen Ea de H, pero el radio nunca resbaló. Dicen que hablaron de mí, wow, qué raro, pero primero dime quién te habló. Yo sigo fly, como vuelo. Sí, el estribillo es más bien cantadillo, eso dependía también de lo que te guste a ti. Si te gusta más eso, a mí me gusta más el rapeo este, que está sacando rapeo puro, con voz potente y presente. Eso me gusta más. Pero bueno, ya os digo, depende de gustos. ¡Oh, yes! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué voz! La verdad es que ahora mismo voy a investigar quién es esta persona, porque primero quería tener mi primera impresión con el Bizarrap, quería ver cómo lo hacía aquí, y luego ya pues voy a mirar pues qué tipo de música hace, tengo curiosidad. Y a partir de ahí yo ya podré hablar un poco, hacerme una opinión de él. Pero bastante interesante este Bizarrap, muy guay. Eso sí, me gustaría saber cuál te gustó más, si este, si el de Elegante. Por cierto, si no has visto mi reacción al Bizarrap de Elegante, tienes que verla, o sea, realmente fue muy loco. No te ofenda, pero no tengo agenda para gente como ustedes, estoy buscándome el dinero todos los días, como yo busqué a quien va. Cada vez que piso una cabina, el beat y el micrófono tiembla. El primero de Puerto Rico que rapea con el Bizarrap. Sacamos este...